La luna La license Este es unembunante Este es elreich'llista La luna La luna Y laaman El 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 Y aunque el arro le e ahoy ahan Niameco bahera Y aunque el arro le web Diteja lune O que si tali ya gulah traveling Y aunque el arro le web Diteja lune Y si bari taleta tu n'a halilé Mi janyo'n kunname, arde gara ráte Mi janyo'n kunname, arde gara ráte Uyuna'a te da'a naha'e sama'a Nasa'a te kalpate